Hay un asunto que es un tema que ha estado siendo debatido a todos los niveles, el tema de la propuesta de ley para la modificación constitucional. Tiene muchas aristas, hay muchas maldades y pocas bondades en esa ley que crea o establece la necesidad de la reforma, que es así como se maneja. Yo le voy a hablar de algunas, porque realmente esto amerita más tiempo. Un comentario de ocho minutos, no puede uno desarrollar tanto material que hay. Lo primero es que una de las maldades es plantear el tema de la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados, porque eso es un caramelito que, sí, te van a poner a lamber el caramelo mientras tanto se hacen otras cosas por detrás. Y la gente va a ver, bueno, no vamos a ahorrar tantos cientos o miles de millones de pesos en sueldo, en barrilito, en qué sé yo qué, pues está bien, eso está bien, la gente lo admite como bien. Ahora, dentro de la descripción de cómo se va a hacer, 110 diputados o diputadas elegidos por circunscripción territorial, 20 diputadas o diputados elegidos a nivel nacional por acumulación de votos. Entonces yo me pregunto, esa acumulación de votos, ¿a quién se la, a quién, de dónde nace esa acumulación? ¿Votos a los partidos? Porque si es así, entonces eso rompe el principio de elegir y ser elegido. Yo no voté por ti, pero por la acumulación de votos te beneficia para que tú seas diputado. El método de Jón. Pero entonces eso rompe. Estamos hablando de quitar el método de Jón por esto mismo que yo estoy mencionando. Hay otros métodos que pudieran ser revisados para poder tener una idea de por qué cambiar y que sean más, verdaderamente más plurales, que terminen llevando al Congreso o a los lugares plurinominales más representantes dentro del conglomerado sin aumentar. Ya, pero bueno, hay que chequear porque entonces ahí estaríamos cayendo en una violación fundamental en el sentido de que usted no puede ser, ocupar una función pública de elección si la gente no lo ha votado. Que esa es la crítica. Sí, ya. ¿Entiendes? No votaron, no. No. Y participar, hay personas que participaron sabiendo que no iban a ganar. Exacto. Y en cambio lo arrastró el partido o la cantidad de votos. Exactamente. Entonces ahí viene. Que no lo superó la oposición. Ahí viene el tema, si queremos ser genuinos en la representación. El otro aspecto es el aspecto del artículo 169, que es el artículo del Ministerio Público, con el propósito de eliminar el texto de esta disposición y en su lugar disponer que el Ministerio Público será el órgano del sistema de justicia responsable de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad. Es correcto, es correcto quitarle al Ministerio Público la carga que tiene ahora constitucionalmente hablando de que el artículo 169 dice que la política criminal del Estado está a cargo del Ministerio Público, cosa que siempre la critiqué y mucha gente la criticó porque no tiene sentido. La política criminal tiene que ser una iniciativa del Ejecutivo, del Presidente de la República, del Ejecutivo como tal. ¿Por qué? Porque un proyecto de política criminal tiene que tocar una serie de aspectos, el educativo, el deportivo y todos esos ministerios, todas esas instituciones, quien la maneja porque es la cabeza de la Administración Pública es el Presidente de la República, es a él. Pero en la redacción de este artículo, que por cierto el amigo de, el bachiller amigo de Francis. Yo sé de qué tú te refieres, Antonio Peralta. Exacto. Dijo en un momento, no, a eso no se le puede quitar ni una coma porque eso es el deseo del Presidente. Dijo en el periódico. Ay, perdón. Dios mío. En el periódico hoy, creo que del miércoles, jueves, no recuerdo, de esta semana que pasó, el periódico hoy salió. Es reciente. Dijo él eso. No se le puede quitar una coma porque es el deseo del Presidente. Pero bueno, volviendo a... Es decir que no hay consenso. Volviendo a esto, volviendo a esto, señores. Es correcto quitarle esa responsabilidad al Ministerio Público, pero en la redacción hay un error. Dice, formular e implementar la política de persecución penal. Ciertamente, la política de persecución penal es la que le corresponde al Ministerio Público, no la política criminal del Estado. Pero dice, contra la criminalidad hay un error de percepción semántico. ¿Saben por qué? Porque la política de persecución penal no puede ser contra la criminalidad porque son específicas, son determinadas. O sea, ¿cuál es la política de persecución? ¿Cómo vamos a perseguir el homicidio? ¿Cuándo el Ministerio Público la pone en funcionamiento? Cuando ocurre un homicidio y entonces están persiguiendo a A que mató a B. Pero cuando usted dice contra la criminalidad es en términos genéricos. Lo que quiere decir que no debió decir contra la criminalidad, sino políticas de persecución penal, punto. Agregar la criminalidad podría confundirse con las políticas criminales, la política criminal del Estado, que esas sí son contra la criminalidad porque lo que se busca es la prevención del crimen o el control del fenómeno criminal cuando éste ya se ha producido. Esa es la... Y el 171 que plantea, con el propósito de eliminar el texto de esta disposición y en su lugar disponer el Procurador General de la República será designado por el Consejo Nacional de la Magistratura a propuesta del Presidente de la República. ¿Usted sabe qué es lo que estamos planteando? Que ese Procurador no se va a sentar en una silla como se sientan todos los que son designados porque si es la propuesta de él, ¿quién va a ir en contra del Presidente? ¿Qué fue lo que pasó aquí o qué es lo que ha pasado aquí con este tema? Sencillamente, quitarle la responsabilidad de lo que pueda pasar al Presidente de manera directa y cargársela al Consejo Nacional de la Magistratura. Si sale un sinvergüenza al Procurador, eso fue el Consejo que lo nombró. Pero, ¿quién fue el que los recomendó? ¿Quién fue el que dijo quién era? El Presidente. Entonces, es lo mismo. Y además, eso rompe con un criterio filosófico de existencia del Ministerio Público en el sistema penal de cualquier nación. Ya después hay que continuar con este tema porque era lo que le decía al principio. Que no hay tiempo para desarrollar todo lo que implica esta reforma y las cositas que tiene esta reforma, que son maldades que no se ven. Muchas gracias. Muchas gracias, Amado. Ahí está planteado. Nos vamos sumando. No es para estar en contra de la reforma. No, no, no. Es para que se haga conforme a la Constitución y que haya verdaderamente una ley de reforma por necesidad que vaya a respetar esos aspectos constitucionales. Hay un tema ahí, ahora que tú dices eso, que no me dio tiempo de tocarlo, pero que es quizás el más importante de todo. Bueno, precisamente. Señores, gracias por estar con nosotros. Gracias.